Muy pronto podrás vivir el mayor evento de artes vivas en la historia del Ecuador. El mejor arte escénico del mundo en la capital cultural de nuestro país. Qué mejor que celebrar a Loja y sus 196 años de independencia que visitando la tierra que ha visto nacer a algunos de nuestros más importantes intelectuales y artistas. Visita Loja y se testigo de una experiencia viva frente a artistas de talla mundial, premiados con los mejores reconocimientos artísticos en el mundo. Experimenta con ellos todo un universo de sensaciones. Verás a Odin Teatret, uno de los grupos más famosos del mundo que viene directamente desde Dinamarca. A Eric Bobron, galardonado en el Festival La Viñón, uno de los más importantes de Europa. A La Candelaria, grupo colombiano con más de 45 años de tradición artística. No pierdas la oportunidad de sorprenderte con estos artistas y con la mejor selección de espectáculos nacionales e internacionales. Aprovecha los paquetes turísticos exclusivos para el festival que encontrarás en www.viajaprimeroecuador.com Del 17 al 27 de noviembre, en Loja, la capital cultural del Ecuador, el primer festival internacional de artes vivas, donde los sentidos y las artes se fusionan.